Para muchas personas los finales siempre asustan y duelen, y quizá por eso se resientan tanto a dar el paso y tienden a atrasarlo el máximo tiempo posible, sin querer darse cuenta que llegó el momento del final. Siempre un final es necesario cuando se consuma una etapa, ya que prorrogarla será más doloroso que concluirla. Algunos casos como una amistad tóxica, una relación romántica llena de infidelidades, un objetivo que ya no interesa, un compromiso que ha dejado de tener sentido, entre otros, resulta necesario un final. Pero, ¿por qué será que muchas personas no pueden abandonar una situación por mucho que sean conscientes de que es destructiva para ellas? Las razones pueden variar de una persona a otra, quizá sea alguien que no ha aprendido las habilidades necesarias para afrontar la pérdida y la separación. No obstante, debemos recordar que los finales, además de necesarios, es algo natural, pues son ciclos que terminan y empiezan otros nuevos.